¿Cómo es el manejo de los caballos? Yo no me manejo con un método estructurado, o sea, muy flexible. Lo que voy a tratar de transmitirles es para que entiendan a caballo, ¿no? O sea, cada caballo es un individuo, como las personas, o sea, todo el mundo es distinto. Si se hace para todo lo mismo, con algunos resulta un poco más, con otros resulta un poco menos, y con otros no resulta. Así que la idea es evaluar en qué situación está en caballo, y ver cómo manejamos. Este es un caballo con varios problemas. Y bueno, si puede ir pasando. Buenos días. Este caballo se llama Legendario. En este partido lo que pasa es que él aquí en la pista, pero entonces viene muy maldito. Pero cuando llegamos a una feria, el caballo en la pesquisa presenta muchos problemas de dejar de revisar atrás la parte de las patas, lo de la cola. Entonces el caballo no empieza a mandar las patas, y después le dedicamos para el problema de los veterinarios, ¿no? Todo este problema de la pesquisa fue porque el caballo fue el riesgo de cariño. El caballo le consentía demasiado. El caballo llegaba a una persona, la recada, la perretera, se dejaba consentir. El cuidado que había antes lo consentía mucho, y el caballo se le agachaba, se dejaba de hacer de todo. Pero llegó el momento en que el caballo empezó a jugar con el cuidador. Llegó el momento en que lo mordió y el caballo empezó a jugar. Ya se ve que era un juego, fue un juego, fue un juego. Llegó el momento en que, por ejemplo, en la pesquisa de vera, el caballo ya, usted le daba las patas, el caballo lo mordía. Cogeó como a tres cuerpos, le mordió las patas duro. Ya también usted lo regañaba, lo arrinconaba con la pesquisa de vera para mandarle las patas. El caballo se volvió dedicado a un ejercicio por el exceso de amor que se le agachaba, porque el caballo se le da mucho amor acá. Acá se le da mucho amor acá, pero el caballo, debido a eso, fue que pagó lo que tiene, lo que tiene. Cuando está en la pesquisa y uno lo va a decir, es cuando más come, más pone. Bueno, es un caso como de exceso de confianza, probablemente en el imprinting pasa mucho eso, ¿no? Cuando el caballo se lo trata como una mascota y se lo deja hacer lo que quiere, también pasa a ser un problema. O sea, yo lo que busco es un equilibrio. O sea, obviamente nada de violencia, pero hay que ir educándolo al caballo. Hay cosas que no se puede hacer, algo que me contó él ayer, que era que había un cuidador que jugaba, en los medios hasta lo hacía arrodillar y todo, y cuando él le devolvió el juego con unos mordicones, ese cuidador no lo educó y se le fue de la mano, ¿no? Yo voy a entrar en confianza, pero le voy a poner los puntos cuando sea necesario, normal, ¿no? Sin violencia. Que me obedezca. El caballo muerde a traición, o sea, lo muerde en la espalda. Está mordido a tres, lo que lo hace medio peligroso, pero si hay alguno, medio de cuidado, ¿no? Vamos a tranquilizarlo, porque a lo caballo no le gusta mucho lo que es la presquista, la gente, todo este movimiento. ¡Gracias! 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 También por ahí aprovechamos Si los hacemos acercar un poco Mató una gallina O sea, tiene O sea, víctimas de varias especies Y yo digo que el caballo es presa Este es más depredador Que otra cosa ¿Eh? Sí, sí, sí lo mató El caballo también muerde Al que pasa por la ventana de la pesebrera O sea, después Si hay algún voluntario que pase cerca A ver qué hace A mí hasta ahora no me está haciendo nada Esto Vamos a tratar que se relaje Con todo este ambiente Aunque es poquito tiempo Muy bien ¡Vнов.- ¡Gracias! 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 vamos a dejar abrir bien el lugar a 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 atendiendo va a sacar mejor resultado yo creo que él me quería decir eso que le molestaba a las hinchas que quería caminar también se le acomoda el cuero cuando caminan respiran o sea ya están más cómodos y de a poquito la vamos apretando después se va acostumbrando cada vez uno necesita cada vez hacerle menos caminada para terminar de apretarla y después se le pasa a 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 estoy llevando el gozal, no lo presiono para nada, muy bien, muy bien, a ver, dale un poco, que también lo relacione él con este momento más tranquilo, más desestresado, el caballo más, capetanea, son señas de tranquilidad, ven que va totalmente rienda suelta, va tranquilo el gozo, vamos a ver, otro poquito, vamos a darle dos vueltas y si lo hace bien, el premio va a ser largarlo, darle un poco de comida y que vea que es lo que buscamos, que tiene su recompensa, muy bien, ven totalmente suelto el caballo, vamos a dar dos vueltas, vamos a dar una vuelta más, si la da tranquila, dale al otro, antes de que se empiece a poner la vuelta, ahí, otro poquito, una más para repetir, muy bien, ahí que vas a lo más tranquilo posible, muy bien, no busco que marque el paso, sino que vaya relajado, para solucionar que el caballo, en la primera montada, donde más gente se puedan juntar mejor, pero bueno, bueno, lo ideal sería hacerlo durante esta semana, para remarcárselo, que el caballo acá serán los que trabajan, y que aprenda a salir relajado, yo creo que lo de la cinchada, lo de la cinchar, lo de a poquito suma, suma, empezar con el tema de la cola, que se relaje cuando se la toquen, de esa manera, y bueno, remarcarle esto, que ya lo está captando, y creo que ya con eso, yo creo que con una semanita haciéndole esto, no creo que ya va a estar. Bueno, le vamos a dar descanso, los descansos siempre son cuando hace algo bueno el caballo, no es por tiempo, es por resultado, si estamos trabajando un caballo dos horas y media, y hace algo malo y lo soltamos, y bueno, eso es malo, se va a descanso con ese conocimiento. Si lo trabajamos menos, pero lo soltamos, cuando hace algo bueno, el caballo va a asimilar eso en el descanso, porque va a ser un premio también en el descanso, así que le va a quedar el conocimiento. Así que bueno, vamos largando este caballo, las dudas que le quedan sobre este tema, me puedan ir preguntando. Buenos días Martín, yo tengo una pregunta, yo soy médico veterinario y frecvista, ¿qué pasa? A veces para uno es incómodo tener que devolver un caballo por ciertas falencias que han sido de manejo, realmente, generalmente es un manejo. Hay muchos caballos que, por ejemplo, cuando le van a poner el freno, molestan demasiado, o cuando les van a poner la jaquima, los van a pegar de la cabeza, no se dan tocar las orejas, o les molesta demasiado, ¿cómo podría uno llegar a solucionar, por ejemplo, un problema de esos, ya mirando, por ejemplo, cómo tratarlo de la cola, ¿cómo se podría hacer para enfrenar el caballo y ponerle la jaquima? ¿Qué molesta? Sí, creo que viene un caballo con ese problema, creo, ahora voy a preguntar bien. Sí, me dice que sí, ahí lo vamos a mostrar. Siempre hay que arreglar el tema antes, porque uno en la prepista está en un momento tenso, no hay que arreglarlo en la prepista, pero parece que viene un caballo que tiene ese problema y les voy a mostrar bien cómo sería el paso a paso para hacer en su casa y después llevarlo arreglado. Sí. Bien. ¿Cómo está? Segunda pregunta. ¿Qué pasa cuando los caballos que en su pesebrera son altos, tranquilos, no muchos, sienten otros matos y iguales, sienten muy tranquilos? Pero el mayor problema es cuando estos caballos se desplazan a las ferias y tienen que vivir en una persona directamente diferente. El comportamiento de estos caballos en esas pesebreras es mucho peor que en esas pesebreras normales. Y a veces una manipulación y yo aviso a la prepista que están en una situación de más de más de menos. ¿Qué problemas tenemos ahí? ¿Cómo lo podemos encontrar? Decís del estrés del traslado a la feria o todas las instalaciones de la feria que no son tan buenas como las que uno tiene en su casa. ¿Y son muy chicas las pesebreras de la feria? ¿Y eso cómo son? Son pequeños, pero a veces nosotros tratamos de ampliarlo. Pero no es suficiente. O sea, es una solución buena, igual a sí. ¿Y cuánto? Sí. ¿Mucho qué? Pasó desde que conozco los caballeros ya como aquí que están en la web. Sí, sí. Es que las tres camiones. Sí. Nada así, seguro. Y la feria de la feria era la fábrica, porque usted es un total. El padrón está en un nuevo tiempo. Y sí, sí, es un pará, por eso quiero que la fábrica de caballos se transforma. Y la verdad es que se transforma. Cada vez se va a ir poniendo menos nervioso. Otra podría ser llevarse sus corralitos armables y ponerlos un poco lejos de un lío. O sea, hay corrales que vienen en tramos. O sea, que uno los mete, es muy fácil de armar. Se los lleva un poco lejos y lo tranquiliza y seguramente cuando salga a la feria va a tener mejor rendimiento. ¿Y el tema de la pecebrera donde piden su hábitat normal? ¿Incluye algo que les da una pecebrera alejado por el sienta movimiento de animales? ¿Sienta movimiento de animales? Si me lo decís por micrófono, se escucha ya, ¿no? ¿Algo se escucha? En el tema de su hábitat natural, allá en la pecebrera, ¿incluye algo que el caballo esté en una pecebrera? O sea, es un pasillo donde están todos, pero la pecebrera de él quizás está en un lugar donde él no puede ver los movimientos de los demás animales. ¿Incluye algo que se estrese de sentir que se muevan, que salgan, que entren y que él no pueda ver lo que está pasando? Sí, sí, sí. La verdad que, bueno, lo que es la vida en la pecebrera, al caballo lo estresa de por sí. O sea, el caballo es un animal de lugares muy abiertos. O sea, necesita mucho espacio. La pecebrera la ha inventado el hombre por su propia comodidad, pero el caballo es de lugares abiertos y es un animal de manada. O sea, encerrarlo es lo peor. O sea, si no queda otra por las distracciones que se tiene y no se tiene demasiado espacio para que esté todo libre, las pecebreras hay que hacerlas lo más abiertas posible. Si se pueden ver todos entre ellos, mejor. Aparte, o sea, si uno lo puede hacer con ramas redondas o estos palos, encima es más barato y más fácil de hacer y vas a tener los caballos mucho más desestresados. Buenos días. La pregunta que yo iba a hacer, o sea, en la pre-pista siempre van a haber más caballos. Este caballo lo estamos trabajando solo, bueno, lo está trabajando solo. Si traemos otro caballo o ponemos otro caballo al lado, ¿podría ayudar? O sea, porque todos estos caballos van a traer uno y van a cambiar el comportamiento total. Sí, lo que pasa es que hay que empezar por el principio. O sea, si vos pretendés que un caballo que hace mucho tiempo tenga un problema en la primera hora de trabajo de la corrección, meterle todo y no es lo indicado. O sea, progresivamente sí. O sea, lo ideal sería que haga esto tres, cuatro días o una semana tranquilo a la semana le traemos uno o dos que se muevan por ahí, después se lo arremamos más, dos o tres días y después se lo ponemos en el mismo corral. Eso sería lo ideal. Si uno se apura, arriesga a que todo vuelva para atrás. No, no. Hay que controlar la ansiedad. Por ahí venís bien, pero decís, más vale repetir y asegurar. Bueno, para carmar caballos que están muy estresados, no sé si… No sé si has usado, por ejemplo, esencias florales como lavanda, que son esencias que carman mucho a los animales. No sé si en estos, en este caso, con los caballos priores en repista pueda funcionar algo así o no mucho. Mirá, yo creo que puede llegar a sumar. En un momento tuve la idea, tuve… algo hicimos con una mujer allá que hace eso. Realmente no le doy continuidad, pero yo creo que también ese tema a las personas le suma. bien hecho, puede sumar. Lo que no uno no se puede jugar a resolverlo solamente con eso. Puede ser un factor positivo. Hola, nosotros tenemos en las peregrinas, como tú dices, como todos se deben con todos, pero hay mucha intranquilidad de ellas, golpean, cogen las puertas a tratar de abrir las pies. Es el comportamiento que decían también cómo se puede manejarse. Nosotros, pues igual, ellas tienen todo el espacio para poderse ver y saber qué está pasando a los alrededores. Cómo podemos también ayudar al tema del comportamiento. ¿Cuántas veces por semana salen afuera del box o entrenan los caballos? Bueno, nosotros estábamos teniendo como un día, digamos, como de requero, que salgan al potero pero se vuelven locas. Y salen y botan sus cerraduras, brincan, corren y no paran, no paran. Entonces estábamos como empezando a hacerlo de a una sola y un espacio más reducido. ¿Pero un día cada cuánto? A la semana. Claro, es muy poco. O sea, el criollo colombiano tiene. Sí, pero ellas se montan, digamos, o sea, el trabajo lo hacen todos los días, los montadores lo hacen todos los días. El día de no ponerle silla, no hacerle nada, de la dejarla salir a correr, a que resultara no se vea el viento. Pero sigue con el comportamiento igual de golpear las paredes, de tratar de abrir las puertas, de morderlas. Sí, lo que pasa es que es como una raza muy enérgica, nerviosa. Yo, la verdad que para mí, tendrían que salir mucho afuera todos los días y por ahí guardarlas un poco llegado a la competencia. O sea, que junten esa energía y la alarguen el día de la competencia. Se van a tranquilizar mucho las pesebreras. O sea, no, todas esas cosas que hacen es como una acumulación de energía, hay un nerviosismo que por algún lado lo tienen que descargar. Lo descargan a las patadas de los mordecones. Entonces, si vos los largás o haces unas especies de corrales, hasta puede ser con la cinta eléctrica, que decís, bueno, pongo uno se acaba, otro se acaba, el que es más peleador aparte, pero que tenga para revolcarse, para caminar, muchas horas del día. Yo, la verdad que lo que recomendaría es que solamente duerman a la noche, que estén todo el día afuera. Martín, quisiera saber cómo es el manejo de los potros. Acá en Colombia, el caballo criollo, se trata de que los potros crezcan muy libres, no se masajeen, casi que no se toquen, que sean cerreros completamente. ¿Usted considera que se deben masajear, que se deben acicalar los potros desde jóvenes o cómo debe ser ese tratamiento? Mira, cuanto menos se toque, el caballo va a ser más rústico. Lo que pasa es que el día que lo agarres, tenés que tener toda la paciencia y el tiempo del mundo. O sea, de ahí va a ser un caballo manso o no. Lo que hace el manoseo temprano y todo eso, es darle mansedulter. Pero fíjate este caballo, se pasó. También hay un problema con eso, ¿no? El caballo empezó a morder porque no tuvo límites. Yo creo en Argentina así, bien salvaje, digamos, no lo toco y después cuando los agarro, los amanzo y se amanzan igual. Pero les tengo la paciencia que les tengo que tener. ¿De qué aconseja empezar a arreglar un caballo? ¿De qué aconsejo empezar a arreglar un caballo? Y bueno, yo de los tres años para arriba. O sea, tres años y medio, para mí puede ser cuatro. Yo creo que la mayoría de las lesiones vienen por la doma temprana, ¿no? Pero más por la parte etológica, la psicología del caballo, independiente de la parte estructural, anatómica. No, me pregunta si es por la psicología del caballo o la parte física. No, por la parte física. O sea, el caballo te puede tener a los dos años, a los diez. O sea, a los diez va de más carácter, ¿no? De más fuerza. Pero es por la parte física. O sea, no se terminó de desarrollar. Está totalmente comprobado en las carreras, en las carreras del caballo. O sea, lo que la categoría de dos años, el 50, 60% se rompe hasta llegar a la categoría de tres años o más. O sea, pero eso es por darle la exigencia a jóvenes. ¿Madurez en las articulaciones? O sea, sí, más que nada de eso. O sea, no, los cartílagos no se terminaron de formar. La musculatura no es la necesaria para aguantar todo esto, ¿no? Pero en la parte psicológica, en la parte etológica del caballo. Bueno. Hay madurez ahí también. No, no, pueden entender perfectamente. Se puede empezar a revelar por los dolores, no por otra cosa. Pero el caballo a los dos años está preparado para aprender. Pero no está preparado físicamente para esa que se eche. Gracias. De verdad. Hola, buenos días. Buenas. ¿Cómo te ha dado? Tengo dos casos muy particulares de animales con aeropapia. Un caso, pues, estaba en Pesebrera y la solución fue sacarlo a Potrero con compañeros. Igual se aísla, o sea, no importa donde esté, mantiene consumiendo aire todo el tiempo. ¿Qué recomendaciones hay para esos animales? Sí, ahí, bueno, o sea, es un caso grave, digamos. Yo te digo, o sea, eso viene por el encierro en Pesebrera y por la poca salida que tiene. Yo, Colombia es el país que más he visto ese problema. Acá no está la costumbre de sacarlo afuera muy seguido. Eso es lo peor. O sea, empiezan todos los vicios por encierro. El caballo tiene que salir afuera todos los días de la semana. Aunque sea dos horas. Aunque sea soltarlo. Pero no se puede quedar todo el día. Y una vez que ya tiene el problema, de pronto le ha encontrado la forma de cómo solucionarlo. Porque hay caballos que, a pesar de que uno los suelte a Potrero, e inclusive estando en Potrero, cogen ese vicio de la aeropapia. Hay unos que le pegan al palo y otros que empiezan ellos mismos de qué achupar ahí. ¿Qué se podría hacer? Sí, pero bueno, es un vicio que lo desarrollaron en la pesebrera. Afuera no se desarrolla ese vicio. Porque yo en Argentina, en la fase de campo de campo, nunca había una cosa así. O sea, pasa a los vestablos, a los hípicos y puede haber. Pero primero es, bueno, hay formas de solucionarlo. Se le puede poner algunas cosas. Ahora no las tengo para mostrarles. Pero sí, habría formas de solucionarlo. Hay que ver, según la... Si es... Si el caballo necesita apoyar, por ahí es más fácil. Hay que sacarle todos los bordes. Hay que hacerle algo para que no pueda morder, pero pueda tomar agua y respirar bien. O sea, si el caballo ya traga aire solo ya es mucho más complicado. O sea, yo ahí le metería mucho entrenamiento. O sea, le cambiaría... Si se le cambia el chip, meterle demasiado entrenamiento para que se le vaya. Mucho trabajo, mucho trabajo. Y poder salir de la mañana y a la tarde. O sea, puede ser una forma que el caballo cambie la rutina y empiece a pensar en otra cosa. Obviamente es un entrenamiento que es... Sin llegarlo a exigir tanto que lo pueda lesionar, ¿no? Si es solo caminar. Sí, sí, caminar, pero digamos, o darle cuerda o montarlo. Hasta lo que aguante el caballo, a lo máximo. Y bueno, por ahí hasta le viene bien. Por ahí tenés un caballo bien entrenado. Después se olvida y después tiene mejor rendimiento. ¿Hay como un tipo de color o ruido que haga que el caballo se ponga inquieto o algo así? ¿Cómo? ¿Que si hay colores o colores, música o ruido que hagan que el caballo se ponga inquieto o nervioso? Bueno, los ruidos así fuertes, medio agudos. Un ruido, qué sé yo, como si pasás y golpeás una chapa o algo. Eso lo puede asustar. Las formas o los movimientos, así con ruido como si fuera un plástico puede ser. Lo de los colores realmente no, yo para mí no, no hay un color así que se tenga miedo. Bueno, vale. De nada. Bueno. Sí. Yo no veo grave por ahí que morda la cuerda. Ah, hasta que la revienza. Pero que se la mete a la boca y la muerde. Ah, la muerde fuerte. Y bueno, le podés poner ahí uno, como unas cosas que vienen así de, como un plástico que se engancha, es como una goma, digamos, dura, que eso no la va a poder alcanzar a morder. No la va a poder alcanzar a morder y lo amarrás así. Tiene un mosquetón de cada lado. De nada. Por acá. Sí. Volviendo al tema de los dos caballos que se pegan, que chupan. Yo sí tengo una yegua, que incluso les estaba comentando a José de Ajá. Tengo una yegua que siempre ha estado un potreiro. Y es una yegua de una contextura grande. Siempre me he dicho que los caballos se ocupan con platos, se adelgazan, el cano es, ese tema. Y ella come, yo creo que de ociosidad. Pero hasta que no pela un árbol, hasta que no le hace el huequito a la cerca, ella no está tranquila. Y es todo el tiempo. Come un poquito y se agarra. Me dice José que puede ser también problemas de sal o de nutrición. Pero, estando ella todo el tiempo en el potreiro y manejándole seguramente su nutrición, eso ya le queda, ¿verdad, de manja? O sea, ya no hay absolutamente... Yo le pongo incluso cuerdas. Ella piensa que tiene corriente. No le pongo corriente, pero alguna vez le tocó. Entonces, me la paso comprando alambre por toda la finca, a los árboles, a los enrollos. Pero ya no es un placer. Mira, puede ser lo de que le falte como sales. ¿No probaste ponerle esa piedra cuadrada de sal? No, siempre se la pongo en conjunto con el... Al principio era sola, no se la comía. Pues no sé si a él no le gustó, le ponía el concentrado y a veces me doy cuenta que la deja. Pero nunca le ha pensado que fuera natal. Sí, por lo general, si muerden plantas, buscando sales. Le podés colgar de la planta a la piedra, en una piedra así con agujero en medio, se cuelga de una rama y ella la chupa. Eso puede ser la solución. Porque tengo otro que sí la adquirió en la pecelera, de aburrimiento. Ellos ya están todo el tiempo afuera y él simplemente se para y chupa. A ver, no se agarra de nada. Pues ya es un caballo mayor, lo mantengo siempre en el postreo. Pues con sentido tener tamaño, sí. Y está aquí también, súper gordito, bonito, pero no te lo explico. Sin ponerse en ningún... Sí, ya ahí, bueno, ese como demasiado grave llegó a un punto que ya... O sea, porque uno le puede, por ejemplo, si... Si... ¿Cómo se llama? Si él sale con una piedra, lo soluciona, si es un borde, le saca los bordes. Pero ese, bueno, también podría ser, decirte, meterle mucho entrenamiento. Si le meten mucho entrenamiento, si le va a ir. O que se use mucho el caballo. ¿Hasta qué edad consiga seguro que el caballo sea un caballo? ¿Salir de caballata con el caballo? ¿Hasta qué edad de caballo? Mirá, mientras esté bien, y bueno, por ahí puede ser 20, 22 años, hay caballos que han jugado al polo a la final del abierto con 19. O sea, si el caballo... Yo vi ganar el campeonato nacional uruguayo con un caballo de 19 años, de salto. O sea, si el caballo está bien, sí, sí, se puede, 20, 20 y pico. Bueno, Martín, una pregunta. Cuando estás corrigiendo algo, corrigiéndolo, siempre lo trabajas por un lado, y lo acercas solo por el lado derecho. No, si estoy en el campo, digamos, si estoy haciendo ese trabajo, o iré a hacer un trabajo particular a un lugar, lo haría de los dos lados. Acá, para aprovechar el tiempo, no repetir, porque se haría el doble del tiempo por ahí, pero siempre es lo mismo de los dos lados. El tema de la señora que habla de la yegua que está en el potrero, igual yo tuve un caballo en ese problema, ¿cierto? Hay que mirar si el caballo no tiene una fisura en un diente o algo, porque ahí entra una bacteria, produce una infección, y el único alivio de un caballo de esos es ir a muerte, porque es igual que un ser humano. Al final, me di cuenta que el caballo tenía un dientecito dañado, que le entró bacteria, que le salió absceso, y al final ya no pude más con él, porque él hasta se golpeaba con los árboles. O sea, hay que tener cuidado con un problema mental, no hubo una solución con el caballo. Entonces, ¿sabes? Tienes mirar eso muy bien, porque puede haber una fisura en un diente que nunca lo has mirado. A mí me pasó, ahorita escuchando el tema, pues quería hablar de eso. Y lo otro es que el caballo, investigué desde que él nació, supe de dónde venía, quién lo produjo, quién lo trajo, pues, y el caballo fue puesto en una caballeriza encerrado. Nunca se puede tener un caballo encerrado, como dice Martín. Yo tuve que sacarlos de caballeriza, porque están cogiendo mil mañas. En realidad, en la semana deben estar un día adentro y seis afuera. Deben estar, si se fueran los mismos siete, sería muy bueno. En realidad, ya cogió la maña, ya hay que mirar otros temas como la estaduna. Si entre ellos no se pelean, lo ideal es que vean varios caballos sueltos en un potrero. Si uno quiere, le hace un techito, por si se quiere meter. Pero el caballo elige. La mayoría de las veces ni se meten. Uno le deja un poco de sombra, o por si un día, no sé si acá hay piedra o eso, o si llueve mucho, se quiere meter. Pero al caballo le gusta el trabajo de la lluvia, por lo general. Y rinde más el caballo estando afuera que estando adentro. Y es más fácil todo el manejo, es más barato. Es todo mucho mejor afuera. Aquí, bueno, mi pregunta es, yo tengo una yegua, ya tiene ocho años. Esa yegua fue golpeada por un contado en el silladero. La castigó ahí. Ahora la yegua, yo la adquirí después, ¿qué? La yegua se bota hacia atrás. Una yegua grande es una trotona. Y se lanza hacia atrás y hacia atrás. Lleva al ensilladero, pero ella es terrible. Se deja trabajar a veces, de pronto amarrada en el árbol, o que alguien la sostenga, pero vamos sosteniendo la vida que quiere lanzar hacia atrás. ¿Cómo hago para bajarle esa? Para bajarle ese chif de que al tener la cantidad. Y podés empezar a ensillarla dentro de la pesebrera mientras come. Mientras come, podés empezar a ensillarla, le pones una ración, un alimento, y la ensillas ahí despacito. Bueno, un minuto, ¿eh? Yo tengo una pregunta, qué pena. Sí, esto ya tengo... Ya me he sido, Vitor. Le comentaba que tenemos un caso muy particular de un macho que está completo, casi no se ha trabajado, ya se ha ensillado, se ha montado, y estando en perro y en potrero, perdí un ojo, o sea, el caballo es puerto. El caballo tiene un problema, y es que prácticamente toda la vida convivió en potrero con una única yegua. Ahora tenemos un problema, que cuando traemos más yeguas, el caballo no las puede, porque se desespera, empieza a joderlas, se trata de patearlas, y tiene un comportamiento muy agresivo hacia otras yeguas. Y sigue estando siempre con su compañera de siempre. Estando siempre con su compañera de siempre, y la compañera de siempre, pues es una yegua ya adulta, debe tener por lo menos unos 27 años, y 30, por ahí. ¿Qué podemos hacer para que el caballo pueda acertar a las otras yeguas? Mira, podéis ir sacando la yegua adulta, sacala, y poner un día una yegua, otro día otra yegua, que se vaya acostumbrando al cambio. Pero sí, su compañera de siempre. O sea, ¿rotar las yeguas? Sí, por ejemplo, él está en un potrero, y sacá la compañera, porque él es como que quiere estar solamente con ella, con la de siempre, pero si la sacás, el caballo ya va a estar un poco perdido, y por ahí no va a atacar a las otras. ¿Y tendríamos nosotros que tener un control permanente, o sea, estar en el momento en el que metemos a la yegua, el potrero, estar pendiente de que el caballo no vaya a tener una reacción al recibirse en la otra yegua, o simplemente la dejamos en el potrero, pues, y ya? No, primero, yo la haría, si tenés algún corral, o algo que divida, primero que se conozcan, con algo que ataque, que vean que la vuela y no pasa nada, cuando está tranquilo, la van, la sueltan al potrero, igual, con una soga larga, uno lo tiene a él, y otro, a la yegua, hasta que vean que no pasa nada, cuando ven que no pasa nada, la sueltan y los dejan, los pueden dejar uno, dos, tres días, después se la cambian, se la cambian cuatro, cinco yeguas, ya esa, esa más vieja, después cuando esté totalmente tranquilo, la pueden incluir, de nada. Bueno, ahora, vamos por traer otro caballo, después seguimos con las preguntas para mostrar un poquito más, y, y, y bueno, ahora hay uno con bastantes problemas. ¡Gracias!